Hay verdades que decirlas molestan, pero ustedes tienen que escucharlas. Cuando tus hijos están presentes delante de un policía armado, bruto y sin preparación, no se bravea. Porque el precio de la vida de ese niño lo midió una bocina. Una bocina que todo el mundo sabe que es un negocio. Mil pesos, dos mil pesos. Mídanlo de esta manera para que puedan entender la magnitud de la degradación social que vivimos en la República Dominicana. Dos mil pesos que quería cobrar el comandante y dos mil pesos que no quería pagar el ciudadano. Eso costó la vida de ese niño. Y estoy seguro de que aunque suene duro, ese padre ahora tiene que estar pensando que mejor que se hubiesen llevado la bocina antes que perder a su hijo. Y como usted no puede aprender siempre en la cabeza propia, aprenda a aprender en cabeza ajena. Delante de un policía armado, sin preparación, sin conexión con el pueblo. Cuando usted tiene sus hijos ahí, no se bravea.